Díaz Brown Nos acompaña también el del gobierno del estado y en su calidad de secretario de la Secretaría de Desarrollo Social aprecio mucho también la presencia sin duda uno de los esfuerzos que está haciendo nuestra gobernadora es la parte de la gestión de sumar voluntades de buscar y tocar las puertas necesarias. La gobernadora es una mujer clara, una mujer de convicciones una mujer con una gran sensibilidad y entiende que hay que trabajar todos los días para solucionar las problemáticas resolverlas y aprovechar las oportunidades que tenemos todos los honorenses.